Pobladores y dirigentes de Putina protestaron en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno. Pérsima Enrique Flores indicó que esta medida de lucha se debe a que las autoridades de nivel central no emiten una respuesta respecto a la creación de la unidad ejecutora del sector salud para la provincia de San Antonio de Putina. Es por eso que nosotros queremos administrar nuestros propios recursos, así aspirar un hospital, queremos tener nuestra propia unidad ejecutora, por lo tanto hermanos periodistas hoy en día les invitamos, tenemos una audiencia, una reunión con el gobernador regional en donde nos tiene que explicar con todos los detalles por qué una vez más ha sido denegada nuestra petición de la unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, los funcionarios de las redes Huancané, que en muchas oportunidades han frustrado todos estos años. Así mismo sostuvo que desde el año 2020 vienen exigiendo la creación de una unidad ejecutora a fin de desmembrarse de la red de salud Huancané debido a la alta demanda de pacientes que tiene esta provincia y la falta de una red propia. Ya acá el MEP, justamente acá nos emite un oficio, emite al gobernador regional indicando que hay varias observaciones, sigue metiendo observaciones, entonces ¿cuál es el profesional que prácticamente actúa? ¿Cómo acciona las observaciones que ha subsanado? Entonces eso queremos que nos explique. Hoy día mismo para eso una parte hemos venido a una comisión acá del gobierno regional para poder así enfocar también nosotros que nos detalle punto por punto de acá los artículos que nos están observando. Entonces en lo cual creo que nosotros estaremos en la espera. Autita dice que está en la hora de almuerzo, entonces en lo cual estaremos esperando, estaremos plantando hasta mañana nosotros, estaremos permaneciendo hasta que nos dé una solución. Exacto, justamente es lo que hay un encargado, hay un ingeniero proyectista que es de Huancané, de Huancané, en lo cual creo que parece que nos están jugando sucio y ya nos hemos dado cuenta, prácticamente no lo están haciendo. No sé cuál será el interés que ellos tienen o seguir manejándonos como para la provincia de Moho, a la provincia de Antonio Putina. Pertenecemos en salud a Huancané, a Red Huancané, entonces en lo cual nosotros pedimos porque nosotros tenemos en la provincia de Antonio Putina la cantidad, la mayoría de los usuarios en el sector salud.